No es imposible, no es imposible Aparente, invisible, susceptible al amor Amor es imposible, amor es imposible Amor es imposible Amor es imposible Es como tener alas y no poder volar Es como sentir muchas cosas en el corazón que no se pueden expresar Son historias en silencio que se encuentran en el corazón Muy adentro es lo más profundo que te hacen sentir Es algo que no puede ser, no puede ser Es algo que no puede ser, no puede ser Pero te hace sentir, pero te hace vibrar, pero te hace su vida tan real Amor es imposible Amor es imposible Amor es imposible Es como, es como estar en una puerta al cristal Sin volver a reventar, sin volver a salir Sin volver a reivindicar a un nuevo día como muchas cosas a mi diario Es que no se puede decidir, no se puede hacer sentir Un amor imposible, casi como puede suceder ya Es que amé en la noche Un amor imposible, un amor imposible Sabiendo yo que nunca iba a poder ser Es que amé en el amor, es un amor imposible Es mi vida, es mi forma de ser, no se como fue, que me pudo esto suceder En el momento yo siento que me lo puede suceder Pero a veces mi corazón quiere hablar, pero yo no, a veces me toca, ca, ca, ca Porque es un amor imposible y no se como yo, te dirí Es que yo me enamoré de un amor imposible Sabiendo que no te voy a suceder, yo empecé a enamorar Y ahora no se como retroceder, no se como caer En una derecha no se como caer, porque para descargar el pan de el corazón Con el riesgo no faltan muchas cosas Amor es imposible Amor es imposible Amor es imposible Amor es imposible Amor, amor Pero no puede suceder No puede suceder No puede suceder Yeah, yeah Saberlo lo merece Amor es imposible Amor es imposible Amor es imposible Amor es imposible Boy, 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 boy Y yo, este rango estoy muy despejado, no lo puedes hacer Yo no sé cómo morir. Es como, me voy a pasar. Me enamore. ¡No, me quería box! Sí, 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 sí. Ah, Check-